Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Presidida por el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Enseñame a perdonar a los demás. Condúceme por tus caminos de verdad. Libérame, pues como tú yo quiero a vos. Un momento de oración, corazón, alma y mente, para este encuentro cercano con el Señor. Escúchanos y recibe nuestras plegarias. Tu pueblo está clamando tu santa bendición. Bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Intenciones para la misa de este día 28 de marzo, martes de la quinta semana de cuaresma. Oramos por la salud de todos los enfermos. Encomendamos de manera especial en esta Santa Eucaristía la salud de Aura Estela Paredes Gutiérrez, Rodilda Prieto de Alarcón, Gloria Mateus, Ivón Janet Rodríguez, Isaac Abraham Ramírez Vivas, Ebencio Ramírez, María Susana Charriz Salcedo, Jenit Dugarte, Rosa de Fermo, José Gregorio Díaz Obando, Larry Miranda Patiño, Ana Gloria Uzcategui de Vivas, Luis Magid Pérez, Liam Alejandro, Presbítero Víctor Manuel Angulo, Presbítero Argenis Zambrano y Andreina Coromoto. Oramos por la sanación espiritual de Andrés Eduardo y Paola Emperatriz. Encomendamos en nuestras oraciones el eterno descanso de nuestros hermanos Francisco Ramón González en su último día de novenario, Juan Basilópolis al recordar once meses de su partida a la eternidad y Luis Ramón Escalante. Suplicamos en nuestras oraciones por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Suplicamos en nuestras oraciones de nuestros hermanos Francisco Ramón González, Esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a esta Eucaristía de este martes de la quinta semana de Cuaresma. Seguimos poniéndonos en las manos del Señor, aprovechando este tiempo de conversión y de encuentro con el hermano y con Dios para poder cambiar nuestras actitudes. Pues, con esta misma tarea, llenos de gozo, todos juntos pidamos perdón por nuestros pecados, reconozcamos nuestras faltas y hagamos que el Señor de la vida sea pues el que nos ayude a superar nuestros problemas, cada una de esas cosas con las que luchamos y a veces sentimos que no podemos. En silencio pedimos perdón al Señor. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos? Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. ¿Tú que has venido a llamar a los pecadores? Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concéenos, Señor, la gracia de perseverar en el fiel cumplimiento de tu voluntad para que tu pueblo santo aumente en número y crezca en santidad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Números En aquellos días, los hebreos salieron del Monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edom. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué, para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, ¿Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti? Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hayas levantado, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Señor, escucha mi plegaria. Que a tu presencia lleguen mis clamores. El día de la desgracia, Señor, no me abandones. Cuando te invoque, escúchame y enseguida respóndeme. Señor, escucha mi plegaria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. Señor, escucha mi plegaria. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor, desde su altura santa, ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Señor, escucha mi plegaria. Muéstrame tu corazón, que está lleno de luz, con su gran resplandor, señalando el camino que seguiré cuando vaya hacia Dios. Muéstrame tu corazón, que está lleno de luz, con su gran resplandor, señalando el camino que seguiré cuando vaya hacia Dios. Es solo el hermoso comenzar a caminar por la verdad, a contemplar a Jesús en su majestad. y adorarlo por siempre sin descansar, junto a mi Madre Celestial, amé por todos los siglos hasta la eternidad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, ¿Estará pensando en suicidarse? Y por eso nos dice donde yo voy ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, Entonces, ¿Quién eres tú? Jesús le respondió, Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia del día de hoy parece que revisa nuestra situación diaria. Vivimos así como de una constante inconformidad con lo que tenemos. Hemos aprendido a vivir anhelando lo que no tenemos y dejando de lado sin disfrutar lo que sí tenemos. Tanto en la primera lectura como del Evangelio se da exactamente la misma experiencia. No somos capaces de comprender todo lo que el Señor nos sigue regalando. Y entonces tenemos que ver y descubrir qué vamos a hacer con respecto a nuestra manera de vivir. Porque si seguimos viviendo como que estuviéramos solos, tristes y abandonados, pues nuestra vida sería sencillamente una gran calamidad. Pero si vivimos con la certeza de que el Señor está de nuestro lado, pues miren, todo tiene una manera diferente de verse, de remitirse y hasta de escucharlo cuando lo hablemos. El libro de los números nos cuenta que después que este pueblo que había caminado con Moisés empieza a protestar. ¿Para qué nos sacaste? ¿Por qué no nos gasten en Egipto de esclavos? Vale la pena recordar que por 460 años le pidieron a Dios un liberador. Y ante la prueba, de una vez empiezan a cuestionar ¿Por qué nos sacaste? Si yo hubiese sido Dios, le digo, ¿por qué tú lo pediste? Pero Dios no piensa como yo. Afortunadamente. Entonces Dios los escucha. Y ellos pelean. No tenemos pan, no tenemos agua. Estamos hastiados de esta miserable comida. Yo los invito a que lean el libro de los números del capítulo 21 y que retrocedan un poquito para que vean cada uno de ustedes descubra cuál era la miserable comida de lo que ellos hablaban. Lo que definitivamente era casi que una conspiración contra un Dios de amor que los había cuidado, que les había acompañado y que les daba incluso de comer. Y entonces Dios dijo bueno pues ya, se acabó y les mandó serpientes venerosas. Va a salir de ellos ya. Si están tan tristes, la vida es tan desagradable, nada tiene sentido pues ¿para qué siguen vivos? Vamos pues. Y el Señor les mandó serpientes. Y entonces cuando empezaron a morir, ahí salió otra vez pues de Moisés. Moisés, hemos pecado al murmurar contra el Señor. Esto ya lo han dicho como 50 veces en todo el libro del Éxodo. Es una locura. Y entonces ellos murmuraban y después se arrepentían. Murmuraban y se arrepentían. Cualquier parecido con nosotros es pura casualidad. Es que definitivamente somos el perfecto reflejo del pueblo de Israel. Esta experiencia de un pueblo que sufre es la experiencia de nosotros cada día. Cuando todo sale bien, ¡ay bendito sea el Señor! Cuando viene la primera prueba, la primera dificultad, Dios no me quiere, Dios me tiene abandonado. Y entonces tenemos que revisar nuestra vida en relación a esta experiencia. Cuando hablaron, le piden a Moisés que ruega al Señor que aparte de ellos las serpientes. Moisés se fue y habló con el Señor. Pidió, intercedió por su pueblo. Y entonces él le dice el Señor. A mí me encanta porque en el Antiguo Testamento Dios se ve así como muy severo. Sin embargo, es tan cómplice. A mí me encanta porque él no le reclama nada. Él le dice haz una serpiente como esa y levántala. Todo el que se haya mordido y la mire, vivirá. Ya. Y así que Dios y no me moleste. Y Moisés hizo la serpiente, la levantó y al mirar la serpiente quedaba curado. Yo amo este pasaje porque no solo narra la historia de un pueblo que se parece mucho a nosotros, sino y de manera muy especial nos hace ver y vivir una experiencia distinta de ser pueblo y de ser comunidad. Tenemos que aprender a vivir agradeciendo al Señor de la vida en medio de todo lo que nos da. Otro detalle hermoso es que la sanación la lograban mirando una serpiente de bronce. Ya el libro del Éxodo había prohibido hacer imágenes de cosas que habían en la tierra o en el cielo y el Señor usa una serpiente de bronce para mostrar su poder su misericordia y su bondad. Así que eso que andan creyendo que las imágenes son un pecado horrible contra Dios no. El problema es el culto que le damos. Más adelante vamos a encontrar que a la serpiente les quedaron rindiendo alguna suerte de culto y en un momento el Señor condena pues esa realidad. Pero en este momento la culebra la serpiente de bronce era un signo de la intervención divina. Nosotros tenemos que descubrir ese amor del Señor que hace cosas signos y símbolos para que vivamos la plenitud de su amor. En cambio en el Evangelio está pasando lo mismo. Ellos no entienden a Jesús no lo quieren entender o de repente tenían su mente en ese momento ofuscada ante tantas realidades juntas. El Señor trata de explicarles y ellos creen cualquier cosa de lo que el Señor le está diciendo. Por eso es que Él dice cuando haya sido levantado el Hijo del Hombre entonces conocerán que yo soy y lo que hago no lo hago por mi cuenta hago lo que el Padre me dice yo. Y entonces cuando nosotros veamos en las películas o en la pasión el momento en que Cristo ha levantado en la cruz recuerden que Jesús dijo que en ese momento conoceríamos que Él era Dios. Miremos el signo de la cruz reconociendo la presencia de Dios en nuestras vidas y no nos quedemos en el dolor de la muerte y ¡ay pobrecito que murió! Eso es verdad pero es que muere para nuestro bien hace de la cruz que era un instrumento de vergüenza y una indominia signo de verdadera salvación. Aceptemos pues cada uno de nosotros este signo con alegría y caminemos con gozo a la presencia del Señor. ¿Cuáles son las acciones los signos y los símbolos que hoy el Señor nos regala para mostrarnos su presencia? ¿Cómo estamos haciendo nosotros para descubrirlo en la cruz elevado o cuáles son nuestras serpientes de bronce para ser capaces de vivir siempre en el amor de Dios? Yo creo que algo que a veces dejamos pasar de largo es el hermoso regalo de la Eucaristía el memorial de la fe el signo centro y culmen de nuestra esperanza cristiana pues hagamos todos juntos que al ver a Jesús en ese pan que se regala como efecto de su amor para ser nuestro alimento nosotros reconozcamos al Señor y cambiemos de vida para buscar con entusiasmo a ese Señor que es nuestra paz nuestra fe y nuestra esperanza que María la dulce madre de Belén nos ayude a vivir esta experiencia recordando que el Señor siempre escucha nuestra plegaria por eso a manera de súplica decíamos en el Salmo Señor escucha mi plegaria pero la pedimos con la certeza de que Él la oye para nuestro bien que así sea Amén oremos a Dios por nosotros y por todos nuestros hermanos y hermanas de toda la tierra que Cristo redimido con la sangre de su cruz oramos diciendo te rogamos óyenos te rogamos óyenos para que la oración de la iglesia mueva el corazón de los pecadores a convertirse y a reconciliarse con Dios oremos te rogamos óyenos para que el buen ejemplo de vida evangélica de los cristianos ayude a hacer que Cristo sea acogido como Redentor en el seno de nuestra sociedad oremos te rogamos óyenos para que los que sufren no duden en levantar su mirada hacia Dios con la confianza de ser protegidos por su amor oremos te rogamos óyenos para que el Señor no tenga en cuenta nuestras culpas sino la fe de la iglesia y nos conceda vivir en paz y unidad en el pueblo de los redimidos oremos te rogamos óyenos oramos por todas nuestras intenciones por todos y cada uno de los deseos de nuestro corazón pero oramos muy especialmente por aquellos que nos piden que los acompañemos en su enfermedad Rosa José Gregorio Larry Ana Clory Luis Liam Padre Víctor Padre Argenis Andreina Aurestela Rodilda Gloria Ivón Isaac Abraham Ebencio María Susana y Yanit para que reciban salud corporal y espiritual oremos te rogamos óyenos oramos por todo el mundo de la educación por nuestros educadores especialmente en nuestras escuelas y liceos para que el Señor de la vida les conceda a ellos la alegría de hacer de su trabajo todo un apostolado junto a nuestros hermanos que trabajan en las universidades oremos te rogamos óyenos Señor escucha desde el cielo nuestras súplicas y concedanos la gracia de saber elevar nuestra mirada hacia tu Hijo clavado en cruz y sentado glorioso a tu derecha para que el derrame sobre nosotros los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén con espira dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino y amor en el cuerpo y la sangre del Señor como el danos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios Dios nos hace Eucaristía del amor como granos que han hecho el mismo pan como gotas que tejeron cantar como gotas de agua que se funde en el mar los cristianos un cuerpo formará en la mesa de Dios se sentará como hijos su pan convulgará una misma esperanza caminando cantará en la vida como hermanos se amará una espina dorada por el sol el recimo que corta el viñador se convierte ven ahora en pan y dios y apuntan el cuerpo y la sangre del Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acepta Señor el sacrificio y reconciliación que vamos a ofrecerte perdona nuestros pecados y orienta hacia ti nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias Señor Padre Santo porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz tú Dios de bondad y misericordia ofrece siempre tu perdón invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza pero tú en vez de abandonarnos has hallado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper y ahora mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación lo alientas en Cristo para que vuelva a ti obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entrega al servicio de todos los hombres por eso llenos de admiración y agradecimiento unimos nuestras voces a la de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a Él el poder el honor y la gloria o Santa en roha O Santa O Santa O Santa O Santa O Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosanna, 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 Hosanna Hosanna, 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 Hosanna Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene Para que seamos santos, como tú mismo eres santo Mira a tu pueblo aquí reunido Y derrama la fuerza de tu espíritu De manera que estos dones sean para nosotros Cuerpo y sangre De tomado Hijo Jesucristo En quien nosotros somos hijos tuyos Cuando nosotros estábamos perdidos Y éramos incapaces de volver a ti Nos amaste hasta el extremo Tu Hijo que es el único justo Se entregó a sí mismo en nuestras manos Para ser clavado en la cruz Pero antes de que sus brazos extendidos Entre el cielo y la tierra Trazaban el signo indeleble de tu alianza Quiso celebrar la Pascua con sus discípulos Mientras cenaba con ellos Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Igualmente Después de haber cenado Sabiendo que él iba a reconciliar Todas las cosas en sí mismo Por su sangre derramada en la cruz Tomó el cáliz lleno del fruto de la vid De nuevo te dio gracias Y lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección Nos has salvado Señor Así pues Al hacer el memorial de Jesucristo Nuestra paz que es nuestra paz definitiva Y celebrar su muerte y resurrección En la esperanza del día feliz de su retorno Te ofrecemos Dios fiel y verdadero La víctima que devuelve tu gracia a los hombres Mira con amor Padre de bondad A quienes llamas unirse a ti Y concédeles Que participando del único sacrificio de Cristo Formen por la fuerza del Espíritu Santo Un solo cuerpo en el que no haya ninguna división Cuárdenos a todos en comunión de fe y amor Con el Papa Francisco Y nuestro Obispo Elisandro Luis Enrique su auxiliar Ayúdanos a preparar la venida de tu reino Hasta la hora en que nos presentemos ante ti Santos entre los santos del cielo Con Santa María la Virgen San Juan Bautista y los apóstoles Y con nuestros hermanos difuntos Francisco Ramón Juan y Luis Ramón Que encomendamos en esta Eucaristía Entonces En la creación nueva Liberada por fin de toda corrupción Te cantaremos la acción de gracia De Jesucristo a tu ungido Que vive eternamente Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora juntos Como una verdadera familia del Señor Recitamos la oración Que el mismo Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédanos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz y la unidad Tú que ibas y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo Que nos hace hermanos en su cruz Intercambiamos la paz Como signo de reconciliación Cordero Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Señor 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 No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya Eterno Padre Yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo En remisión de mis pecados En ayuda de las almas del purgatorio Y por las necesidades de la Santa Iglesia Amén Siendo Dios Fuiste tan humilde Hombre tú te hiciste Traicionado y rechazado Siendo Dios Tomaste mi lugar Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros Mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva Para darme vida nueva Y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Jesús Siendo Dios Tomaste mi lugar Cargaste en tus hombros Mis heridas y pecados Fue por mí Te entregaste Para darme vida nueva Para darme vida nueva Y rescatarme Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Al contemplarte en la cruz Al contemplar tanto amor No puedo más que adorarte No puedo más que adorarte Mi vida entregarte Jesús Oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Te adoramos, bendecimos y te damos gracias Por tu amor Incomparable Al llamarnos a la vida Y por hacernos partícipes De la fe La esperanza Y el amor Con ilusión esperanzada Y con renovada confianza Al sabernos escuchados Siempre que te invocamos Ponemos en tus divinas manos La celebración Del centenario De nuestra arquidiócesis merideña Que tu santo espíritu Haga que la palabra De tu divino hijo Jesucristo Siga echando raíces Creciendo Y dando frutos De paz Justicia Y solidaridad Que tu amor paternal Misericordioso Y compasivo Nos ayude a seguir caminando Juntos para la gloria De tu nombre Que María Inmaculada La humilde esclava del Señor La que es toda hermosura Y belleza Patrona y madre De la arquidiócesis de Mérida Nos ayude a estar disponibles Para toda obra buena Amén Oremos Concedenos Dios Todopoderoso Que la asidua participación En tus sacramentos Nos acerque cada vez más a ti Que eres el único bien verdadero Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecerle pues Que nos sigan acompañando A través de Radio Sensación También En la plataforma de YouTube De Radio Sensación En nuestros grupos De WhatsApp Y en nuestro canal de Telegram Misa Diaria Que sea esto pues Una bonita manera De seguir encontrándonos Especialmente Con aquellos que están Imposibilitados De asistir Al Templo Parroquial Que el Señor de la Vida Nos ayude A prepararnos todos Con sinceridad Y corazón Para vivir a plenitud Esta Semana Santa Les recuerdo Que en la Parroquia Sacón Bautista de Villa Estamos vendiendo La rifa del Nazareno Para colaborar con La reparación del techo Del Templo Parroquial El valor de la rifa Es de 25 bolívares Los que deseen colaborar Se pueden comunicar conmigo A través del 0414 721 0382 0414 721 0382 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Perdona tu pueblo Señor Perdona tu pueblo Perdónale Señor No estés eternamente enojado Perdónale Señor No estés eternamente enojado Perdónale Señor Por tus profundas llagas crueles Por tus salidas y por tus hieles Perdónales Señor Perdónale Señor Por tus heridas de pies y manos Por los azotes tan inhumanos Perdónale Señor Por los tres clavos que te clavaron Por los tres clavos que te clavaron Por las espinas que te punzaron Perdónale Señor Por las tres horas de tu agonía Por las tres horas de tu agonía En que por madre diste a María Perdónale Señor Señor, por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor, perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Radio Sensación presentó la Santa Misa. En marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas el de Dios. Con el presbítero Leonardo Arcángel Angulo. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que sea como el tuyo, Señor, como el tuyo, como el tuyo, Señor.